En esta cobertura especial de TV Pública Paraguay, junto con todos los medios públicos de nuestro país, seguimos en esta cobertura de las presidenciales en Venezuela, cuando ya se cumplieron exactamente 60 minutos de haberse habilitado el 99% de las mesas en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a ver qué novedades tenemos desde el Departamento de Prensa. Carmen Ruiz, contigo. Bueno, y hace bastante tiempo que unas elecciones no generaban mucha expectativa, y sobre todo en Venezuela, donde Chávez jamás se ha enfrentado a un candidato tan fuerte como lo es ahora Enrique Capriles. Medios internacionales señalan que no en vano los venezolanos tienen a mano este domingo poner fin a una era histórica, la marcada por la presidencia de Hugo Chávez. Tenemos ya imágenes también de lo que dice BBC Mundo. El país no deja de ser el que cuenta con las mayores reservas de petróleo probadas del mundo y con el gobierno con la política exterior más activa e influyente de la región y casi siempre a contracorriente de los deseos de la Casa Blanca. De ganar Chávez, el presidente se dispone a llevar su proyecto político hasta el punto de hacerlo irreversible, impulsando una especie de Estado comunal. Si pierde, Capriles promete, sin políticas de choque ni grandes sobresaltos, hacer de su país una especie de democracia social y de mercado con bríos renovados para la cuestión de la seguridad, uno de los mayores problemas de los venezolanos que sufren una de las mayores tasas de homicidios del mundo. También estuvo hablando la representante del CNE, que es el Consejo Nacional Electoral. Venezuela vive este domingo una jornada histórica, dice también BBC, con los comicios presidenciales. El enfrentamiento en las urnas entre el presidente Hugo Chávez y el aspirante opositor Enrique Capriles. Está dispuesta la CNE a exigir que respeten los resultados por respeto al pueblo venezolano. Segura de que la del domingo va a ser una jornada que transcurrirá en paz, Lucena aseguró que dispone de los mecanismos para atajar cualquier eventualidad. Marcos. Gracias, Carmen. Tal como señalaba el informe respecto al sistema de elección en la República de Venezuela y también las explicaciones que nos brinda el doctor Carlos María Lobetich acá en estudio, él es funcionario del Tribunal Superior de Justicia Electoral y trabajó años para la consolidación de este proceso electoral venezolano. La denuncia de fraude prácticamente es infundada, de acuerdo a todas las explicaciones, Carlos. Mire, desde la aplicación por primera vez de la máquina de votación que fue con el referéndum revocatorio contra el presidente Chávez, existieron denuncias de fraude electoral. Sin embargo, la OEA, el Centro Carter, la Comunidad Económica Europea, CAPEL, todos han verificado el proceso en forma exhaustiva y se llegó a la conclusión de que en ningún caso el sistema electoral, el proceso, haya sido objeto de fraude. El fraude se podría dar en la inscripción de candidaturas, en la inclusión de algunas personas al padrón, en cierto acomodamiento de los locales de votación, pequeñas situaciones que pueden dar ventajas a quien esté en el gobierno si es que así lo desea el Consejo Nacional Electoral. Pero modificar resultados en este momento, en el día de hoy, yo te digo que es algo absolutamente imposible. Eso no se puede hacer. Doctor, vemos que todas las actividades y todas las acciones están coordinadas por este Consejo Nacional Electoral, que es una especie a lo paralelo que tenemos aquí con el Tribunal Superior de Justicia. Ahora, ¿qué nivel de confianza y de garantías da esta instancia en términos institucionales? ¿Se puede confiar que el Consejo Nacional Electoral esté compuesto por una cantidad plural de representantes políticos? Sí, hay pluralidad siempre en proporción a representación parlamentaria. La presidenta actual del Consejo Nacional Electoral, la doctora Tibisay Lucena, es una persona que se inició desde muy abajo en la institución. Fue primero miembro de la parte organizativa, luego fue presidenta de todo el aspecto organizativo hasta llegar al máximo rango que tiene hoy. Y es una persona en la que personalmente yo confío porque he tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con ella, al punto de que cuando el presidente Chávez dijo que él estaba siendo la madre de las batallas, que era el cambio radical de la Constitución venezolana para convertirla en un Estado socialista, él perdió la elección por 1%, imagínense, 1%. Y esa misma noche el Consejo Nacional Electoral dio el resultado y media hora después Chávez aceptó el resultado. O sea que, en mi opinión, la desconfianza forma parte más de un proceso propagandístico que de una convicción real. Es decir, que esta noche mismo el Consejo Nacional Electoral va a estar dando un resultado, una tendencia que va a ser confiable y que de inmediato tendrá reacción de los dos principales candidatos. Yo espero que para la medianoche el Consejo Nacional Electoral de Venezuela esté dando un resultado que esté por encima del 80% de los votos escrutados. Y eso puede dar una sensación ya muy importante a los candidatos de victoria o derrota. Y creo yo que para las 2 de la mañana aproximadamente el resultado se va a consolidar en forma definitiva. Hablando de porcentajes, doctor, en las últimas elecciones para elegir a Enrique Capriles se ha llegado al tope de todas las expectativas porque el nivel de participación para elegir a Enrique Capriles ha sido muy alto. ¿Cómo se ha registrado la última elección general que ha tenido Venezuela? ¿Y cuánto es lo que se presume y se juega en términos de margen para estas elecciones? En Venezuela la participación suele ser alta. Es un pueblo muy participativo políticamente. No obstante, hay que diferenciar los niveles de interés que genera cada elección. No es lo mismo una elección de alcaldes municipales que unas elecciones parroquiales. Y en este caso creo yo que Venezuela va a alcanzar cifras récord. De hecho ya lo está haciendo. ¿Por qué? Porque a las 7 de la mañana estoy escuchando que se instalaron el 99% de las mesas. Esa es una cifra récord de récord en Venezuela. Impresionante. Porque normalmente en Venezuela a las 8 o 9 de la mañana se suele instalar el 92% de las mesas. Ahora a las 7 hay 99% de instalación. Lo cual habla de un interés superlativo de la clase política de estar presente en la mesa de votación. Carlos María Luberti, con todo lo que explicaste, la precisión y la confianza que se tiene en el sistema electoral venezolano, es inevitable que te preguntemos. ¿Y en Paraguay? En Paraguay el proceso electoral, gracias a Dios, tiene la credibilidad que le da 16 o 17 años de labor del Tribunal Superior de Justicia Electoral, en donde nadie nunca ha osado discutir un resultado emanado de la justicia electoral. Nuestro sistema electoral tiene alguna problemática en cuanto al control en las mesas porque no hay tantos partidos políticos que tengan la capacidad de fiscalizar el 100% de las mesas electorales. Pero esa es una cuestión que escapa a la estructura organizativa de la justicia electoral y recae más en la participación ciudadana que en la justicia electoral. A partir de esa pequeña dificultad o gran dificultad, como se quiera tomarla, el proceso electoral es irreversible en Paraguay. Y aquí nosotros estamos trabajando para otorgar también otras garantías adicionales. Por ejemplo, la sustitución de miembros de mesa es una cuestión que siempre genera inconvenientes. El voto de personas reemplazando a otra, el que vota por el hermano, el por un fallecido, por una persona que está en el exterior, todavía no la tenemos en puridad controlada, pero estamos trabajando dentro de los medios que nosotros tenemos. Por ejemplo, ahora vamos a poner las fotos de cada persona en el padrón. O sea, el padrón va a tener la foto de cada elector. O sea que entonces ese control ya va a ser mucho más exhaustivo por parte de la mesa. O sea, el que está en la mesa de votación va a tener el nombre de la persona con la foto. De las 200 personas que van a votar en esa mesa. Con lo cual, si una persona llega a venir en reemplazo de otra, la mesa va a tener esa posibilidad de... Esta es la solución que tenemos porque no tenemos 180 millones de dólares como Venezuela para implantar un sistema de huellas dactilares. Que sería lo ideal. Ahora, también nosotros estamos trabajando por el dar seguridad al proceso de votación, darle celeridad, o sea, y el tema del escrutinio es irreversible en Paraguay. La mesa da un veredicto, da un resultado, da un acta de escrutinio. Cada apoderado veedor de partido político lleva un certificado de resultado y eso ya nadie lo puede cambiar. Y el resto, lo que la justicia electoral hace es sumar. Y la suma es universal, o sea, nos da el mismo resultado a todos. ¿Y qué posibilidades tenemos de acercarnos, por lo menos, al sistema electoral venezolano? Nosotros creemos que tenemos una oportunidad de llevar adelante un proceso que sea realmente importante en cuanto a control se refiere. Para ello estamos trabajando intensamente desde la justicia electoral. Nosotros hemos diseñado un nuevo flujo de votación en la mesa, de tal forma acelerar el proceso y poder poner 400 electores en vez de 200 en cada mesa, sin que eso conlleve darle mayor tiempo de espera al elector. ¿Eso es nuevo? Sí, eso es absolutamente nuevo. En 15 días vamos a estar convocando a la prensa y le vamos a presentar el nuevo flujo que hemos diseñado para las mesas. Y también vamos a presentarle nuestra nueva propuesta de urna electrónica. Con todo el respeto que los colegas y los otros medios se lo merecen, es una primicia que está dando a través de la tele pública. Exactamente. Hoy es la primera vez que estoy anunciando que vamos a presentar la máquina de votación. Es una máquina de votación que hemos trabajado con una empresa coreana, que es la que presta los servicios a la elección coreana, que es de aquí en serio de millones de millones de electores. Pero no es la máquina coreana la que vamos a usar, sino es un sistema que nosotros fuimos adaptando con ellos, de tal forma a actualizarlo a nuestras necesidades y es lo que vamos a presentar. Esta máquina es importante porque emite el ticket que el elector emite en las mismas condiciones que emite la máquina venezolana. Tiene la pantalla de colores muy grande, es touchscreen, es una joyita y la vamos a presentar en unos días más para que la ciudadanía paraguaya vea que nosotros hemos trabajado en el tema de implementar nuevos mecanismos. Ahora, a partir de ahí, el costo que eso va a tener lo vamos a dejar a cargo del Parlamento y de las negociaciones que el gobierno puede hacer con el gobierno coreano, que generalmente suele ser bastante radivoso con nosotros. Salvando las diferencias en términos de población con Venezuela, haciendo algunas comparaciones, doctor, ¿de cuánto hablamos cuando hablamos del presupuesto para las elecciones del próximo año en términos operativos? No. Salvando la diferencia, por eso le decía. No, no, tenemos que hablar de otra cosa porque la diferencia es abismal. El presupuesto de una elección venezolana, yo creo que con una elección venezolana nosotros pudiéramos hacer 50 elecciones en Paraguay o 100. O sea, no, no, es algo absolutamente abismal, ¿verdad? Para darte una anécdota, un día el presidente de la empresa me dice revisame este presupuesto que me dieron para capacitación. Me trajeron creo que eran 3 millones de dólares de capacitación para capacitación de los miembros, de algunos miembros de MESA. ¿Solo para la capacitación? Solo para esa parte. Entonces yo reviso y le digo, mira, acá yo encontré 280 mil dólares que están, creo yo, de más en este presupuesto. Y me dice, bueno, ya a esta altura de los acontecimientos, ya esas cifras no podemos discutir. Firmando más ya el acuerdo. Y yo le digo, pensar que yo le pedí a la OE, a la ONU, a la IFE, al Papa Pío XII, 50 mil dólares para capacitar con urnas electrónicas en Paraguay y no pude conseguir. Imagínense. En ese entonces te había sobrado 180 mil en tu presupuesto y te dijo incluirlo. Sí, porque ya a esta altura esa cifra no se puede discutir. O sea, es otro mundo. ¿Para qué vamos a engañarnos? Es otro mundo. Es la diferencia de precio entre un auto de Iquique y un Ferrari. Exacto. Más o menos así es la mala cosa, ¿verdad? Así es. Pero, doctor, esta primicia que lanzó ahora en TV Pública y los medios públicos del Paraguay y de la máquina de votar, ¿es factible que la utilicemos el 21 de abril del 2013? No. El 2013 nosotros ya no la podemos utilizar de ninguna forma porque lo que la gente tiene que entender de un proceso electoral y nuestros parlamentarios, sobre todo, tienen que aprender y mecanizar este pensamiento. Los procesos electorales se diseñan para cuatro o cinco años adelante. Yo no puedo aplicar un nuevo sistema electoral en meses porque yo tengo que contratar la agencia. Ahora hicimos el trabajo, pero nosotros tenemos que perfeccionar la máquina. Tenemos que trabajar con la gente que está haciendo. Después, cuando demos el veredicto final, tenemos que hacer la licitación pública, el pago, el inicio del proceso de fabricación que lleva meses enteros, la verificación posterior, la aplicación de los nuevos software, la concientización y presentación a los partidos políticos, luego la capacitación al ciudadano. Ese es un proceso que debe llevar como mínimo dos años y medio. Dejamos la respuesta a la siguiente pregunta. ¿En las municipales o las generales del 2018? Cuando son las 9 con 47 minutos aquí en Paraguay y ya pasó más de una hora de haberse habilitado las mesas y los colegios electorales en Venezuela, hacemos una breve pausa y ya seguimos aquí en este especial de las elecciones presidenciales en Venezuela. ¡Gracias!